Mira cómo quedaron estos, es que ve qué preciosidad, la verdad es que me muero de ganas por darle una mordida a estas. Hola, yo soy Elena y en este video te voy a enseñar a hacer unas ideas sin horno, que son fáciles, rápidas, económicas, están de lichu y además están preciosas. Las puedes hacer para regalárselas a tu chico, a tu chica, a tu amiga, a tu crush y también las puedes hacer si quieres para vender. Y este video es patrocinado por los miembros de mi canal, ya sabes que aquí les pongo sus nombres y vamos a empezar con la primera idea. Para eso vamos a necesitar chocolate. Este es un chocolate sucedáneo de repostería, lo venden así en chispas y aquí te voy a poner todos los ingredientes que necesitas para la primera idea. Yo lo voy a fundir en el microondas en intervalos cortos de 20 en 20 segundos, pero también lo puedes hacer en baño María. Y ya que lo tengas así de fluido, ahora lo vamos a vaciar en nuestros moldes. Puedes usar cualquier molde, pero yo te voy a enseñar esta idea. Yo tengo estos moldes de acetato que son para hacer unos chocolates quises gigantes, pero si no tienes este molde no te preocupes. Hace algunos años yo te compartí una idea casera en donde no necesitas estos porque si tienes embudos en casa, estos te pueden servir como moldes. Y ese video te lo compartí hace un par de años, te lo voy a dejar por acá. Y si vas a verlo, escríbeme en los comentarios 2022. Vas a agregar el chocolate a tu molde y lo vas girando para que se acomode bien cubriendo todas las paredes. Y este es igual que cuando te enseñé a hacer las bombas de chocolate en vasito, tienes que girar el contenedor varias veces tratando de que llegue todo el chocolate hasta la base para que no te quede una capa delgadita, porque si está muy delgada es más difícil desmoldarlo. Y ya que los tengas así, cuando ya el chocolate no gira más, entonces ya los puedes dejar reposando boca abajo hasta que se sequen. Y si tú notas que con la primer capa no quedó muy grueso y se puede estrellar al desmoldarse, entonces puedes aplicar una segunda capa de chocolate para que te quede más grueso. Y mientras los chocolates se secan, voy a ir fundiendo los malvaviscos. Aquí voy a agregar una cucharadita de mantequilla y lo voy a llevar al microondas hasta que se funda. También agrégale un poquito de agua y entre cada intervalo velo moviendo hasta que se funda. Y cuando ya lo tengas así de fundido, ahora vamos a agregar aquí el cereal. Y cuando ya lo tengas así, vas a engrasarte las manos y vas a empezar a ponerlo en los moldes. Y para cerrarlos vamos a fundir un poquito más de chocolate y simplemente lo aplicamos así en la parte de arriba. Este video es un poco diferente porque estuve leyendo en sus comentarios que me pedían que les diera algunas ideas en las que no necesitaban horno o batidora. Y espero que te guste. Si te gusta, déjamelo en los comentarios. Y no te preocupes si no tienes exactamente los mismos moldes que yo porque todas las ideas se pueden adaptar. Además, puedes aprovechar ahorita que están en todas las tiendas de repostería o de esas tiendas de un dólar. Hay un montón de moldes y de cosas que puedes usar para San Valentín. Y estos los dejas así hasta que se sequen para que el chocolate cristalice y para desmoldarlos es súper fácil. Cuando el chocolate se ve así, como que ya le entró una burbuja de aire, simplemente vas a ir presionando hasta deshacer esa burbuja y solito sale. ¡Tarán! ¡Ay, ve qué bonito quedó! Este nada más lo vamos a envolver en aluminio. Le pones una tirita que esté personalizada. Puede ser una frase, un mensaje bonito. Y ya tienes quises de chocolate gigantes para vender. Y antes de ir con la siguiente idea, aquí te dejo mis redes sociales por si quieres enviarme alguna foto de estos postres o de cualquier otro postre de mi canal. Aquí te voy a compartir algunas fotos que me han enviado recientemente. Ya sabes que me encanta verlas y compartirlas contigo. Y ahora sí, vamos con la siguiente idea. Esta idea me encanta y desde el año pasado te la quería compartir, pero ya no alcancé porque yo me tardo mucho haciendo los videos. Pero el año pasado te di una idea padrísima. Aquí te la dejo, es un video que tiene cuatro ideas y se complementa bastante bien con estas ideas para San Valentín. También es en horno. Pero bueno ya, hoy por fin te la traigo y aquí en la pantalla te voy a poner los ingredientes que necesitas. Y esto es súper fácil. En un sartén vas a poner todos los ingredientes. En este caso es azúcar. Agregas aquí mismo la miel de maíz. Esta también es conocida como jarabe de maíz o la puedes encontrar en el súper como miel de bebé. No sé por qué le dicen así. Y también vas a agregar aquí dos y media cucharadas de agua. Y ahora esto lo vamos a llevar al fuego. Agrega el colorante. Cuando empiece a hervir pon atención hasta que haga burbujas grandes y espesas. Pasarán aproximadamente de 15 a 20 minutos. Si tienes un termómetro debe llegar a 155 grados centígrados. Y después retiras del fuego. Y si quieres puedes aplicarle un poco de diamantina comestible. Vamos a necesitar este tipo de moldes. Y ten mucha precaución porque las quemaduras con caramelo, con isomalt suelen ser muy agresivas. Así que si no quieres usar una máscara de hierro toda tu vida ten mucha precaución. Y si eres un niño no hagas esto solo. Y pones un poquito del caramelo dentro del molde. Y ayúdate con una palita o una cuchara para ir cubriendo bien por toda la orilla. Para desprenderlas del molde es igual que con las chocobombas. Simplemente presionas desde abajo y solita sale. ¡Ay, mira qué bonita quedó! Y para pegarlas o para unirlas, para hacer como una bomba de té, lo que tienes que hacer es el mismo método que con las chocobombas. Vas a ponerlas sobre un sartén caliente. Y en este caso las voy a rellenar con un poquito de limonada en polvo. También puedes usar Kool-Aid de cualquier sabor. O también puedes usar sobrecitos de té o tizana. Porque esta bebida la puedes hacer fría o caliente. Ahorita te voy a mostrar. Con estas cantidades salen 8 o 9 corazones como estos. Esta es la primera vez que yo los hago, pero la verdad es que me encantó el resultado. Y esto es opcional, pero yo le estoy poniendo un poco más de diamantina comestible por encima para que tenga más brilli brilli. Y aquí te voy a dar algunos puntos importantes respecto a este proyecto. Es que cuando estés aplicando el caramelo dentro de tus moldes, debes de aplicarlo muy rápido porque el caramelo se seca pronto. Entonces se empieza a endurecer y tienes que hacerlo lo más rápido que puedas. Otra cosa importante respecto al molde. Esto ya te lo había comentado cuando hice los corazones de chocolate, pero te lo voy a volver a explicar. Y es para que lo tengas en cuenta. Por ejemplo, este molde no brilla para nada en la parte de adentro y este tiene como ese recubrimiento así satinado. Parte de este brillo se transfiere un poquito. No sé si puedas ver aquí la diferencia. Esta queda más brillante y esta queda un poco más opaca. Este tipo de moldes no transfieren brillo, aunque eso se soluciona aplicándole un poquito más de brilli brilli extra. Y estas son las que hice con limonada y estas son las bombas de té. Bueno, de hecho es una tisana. Ay, ya salió la bolsita de té. Me encanta. Es que aparte se ve todo el brilli brilli. Ay, qué bonito. Ups. Y el agua tiene que estar bien caliente para que se deshaga. Mira, aquí ya se deshizo el caramelo. Ya salió a flotar la bolsita de tisana. Y se ve todo el brilli brilli. Me encanta. Me encanta. Ay, sí está muy rica. Esto tiene que ver mucho con el sabor de té que escojas. Esta la verdad sí está muy rica. Me gustó mucho. Y te voy a enseñar. Si a ti no te gustan o a tu chico no le gustan las bebidas calientes, que a mí la verdad esta hasta me da como penita ponerlo aquí, pero te voy a hacer la demostración. Aquí tengo una jarrita con hielos y lo único que tienes que hacer es mezclar la misma bebida. Y simplemente esperas a que se derrita el hielo y ya te queda una bebida fría. Esto es algo que no sabes de mí, pero a mí me encantan las bebidas con mucho hielo. Aunque ahorita como está haciendo frío, prefiero las bebidas calientes, pero así me encanta. Esta idea me encanta. Son unas gomitas caseras para San Valentín. Y solamente necesitas estos ingredientes que te pondré aquí en pantalla. Puedes usar gelatina del sabor y del color que tú quieras. Yo tengo como esta. Esta es de piña, es transparente y me gusta porque le puedes dar el color que tú quieras, pero venden de un montón de colores y de sabores. Y por cada sobre, estos son para un litro, por cada sobre para un litro vas a necesitar un sobre de grenetina como este. Y si quieres que te quede un poquito más consistente, aquí te va un delitip. Añades media cucharadita más de grenetina. Ocupas una taza de agua muy caliente y la vas a agregar junto con el sobre de gelatina y la grenetina. Tienes que mezclar constantemente hasta que esto se disuelva, por eso es importante que el agua esté muy caliente. Y si quieres agregar colorante, es en este momento cuando puedes hacerlo. Para este proyecto necesitas moldes. Pueden ser moldes de silicona como estos, que son los que más te recomiendo porque son muy fáciles de desmoldar. Y si no encuentras, pueden ser otros moldes como estos de acetato. Estos yo los compré en el súper. Estos ya los tenía del año pasado. De hecho, te enseñé un pastel en mi cuenta de Instagram. Si tienes Instagram, sígueme por Instagram. Estos los encontré afuera de Walmart. Hay unas tiendas que se llaman Prichos, que son súper económicas. Y también los puedes encontrar como en Gualdos o en esas tiendas que son de un dólar. Y bueno, pues estos ya los tenía y son muy económicos. Ahorita está invadido de moldes de corazones, así que no tienes pretexto. Y si no, también puedes usar los moldes que son para hielo. Y algo que te recomiendo siempre antes de empezar cada proyecto, es que limpies tus moldes con un poco de alcohol. Especialmente si están nuevos. Engrasa los moldes con un poco de aceite. Estos me encantan porque son unos pandotas gigantes. Me los regalaron el año pasado, pero los vi en esas tiendas de un dólar que te digo. Y esta vez van a ser los protagonistas porque a mí me parece que se ven súper bonitos. Pero si no encuentras exactamente este molde, he visto que venden una miel que viene con esta forma de osito. Entonces puedes reutilizar eso siempre y cuando tienes que engrasarlo. Y te va a servir, se va a ver chulísimo. Y ya que se hayan integrado la gelatina con la grenetina y el colorante muy bien, y ya que tienes tus moldes listos y engrasados, ahora vamos a poner esta mezcla en los moldes. Y dejas que solidifiquen durante una hora o de preferencia dos. Para sacarlos de los moldes estos de silicona es muy fácil. Si quieres despegas un poquito la figura y después presionas desde abajo y listo. Y si estás usando moldes más grandes o como estos de acetato, yo hice de diferentes colores, de diferentes sabores, aquí te va una forma de desmoldarlos. Vas a poner un poco de agua caliente en un recipiente. Despegas un poquito por las orillas con mucho cuidado y con tus manos bien limpias. Y lo sumerges un poquito en el agua caliente, solamente unos segundos. Y el agua va a hacer que se afloje un poquito y lo desprendes con mucho cuidado. Es mejor ir despacio para que se pueda desmoldar sin que lo rompamos. ¡Qué cosa más preciosa! Y venden también el molde de los mini panditas, pero yo no lo tengo. Si es que no se puede tener todo en la vida. Este me lo regaló mi hermana. Hermana, te amo. El año pasado me lo regaló, pero yo los he visto en esas tiendas. Así es que échate una vuelta por esas tiendas. Vas a ver que vas a encontrar cosas bien bonitas. ¡Ay, estos quedaron también bien bonitos! ¡Ay, me encantan! Es que ve qué preciosidad. La verdad es que... ¡Ay, me muero de ganas por darle una mordida a estas! Pero estas las voy a regalar. Las voy a regalar a mi familia, como siempre. Y mira estas de los corazones. Estas están hermosas. Te digo que puedes usar cualquier molde. La verdad es que no necesitas tener moldes muy especializados. Incluso los puedes hacer hasta con moldes de hielos. Estas ideas de San Valentín están fáciles, están preciosas y además están nivel delicia. Aquí te voy a dejar otra idea extra. Y si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal. ¡Bye!